Bueno, como sabrán chicos, nos encontramos en esta era de la información y el conocimiento y el mundo necesita estrategias de negocios que dominen todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y estos profesionales, estos chicos que estudian Ingeniería Empresarial, Ingeniería y la Información hacen eso en las empresas en las que están, ¿no? Hacen transformación digital. Tanto así que en la UP, en la carrera de Ingeniería Empresarial, ofrecemos una sólida formación en gestión de los procesos, pero también en la forma como deben liderar estos proyectos para llevarse a cabo y también, evidentemente, hubo un gran dominio en la gestión de diversas tecnologías. Tenemos varios laboratorios en la universidad que ayudan a la formación de nuestros estudiantes en estas habilidades. Ingeniería y la Información me parece una carrera súper innovadora y que está muy acorde a las necesidades del presente y del futuro de las empresas, ¿no? En específico, esta necesidad de gestionarse en función a grandes volúmenes de data. Y, bueno, la carrera destaca por su sólida formación en dos cosas, en técnicas analíticas y en conocimientos empresariales. Y esto prepara a sus alumnos a crear soluciones basadas en datos que impacten el negocio.